Siento una voz que me dice Que tú me estás engañando Siento una voz que me dice Que tú me estás engañando Santa, oye te lo dije Santa, no puede decir Santa, que siempre te he querido Santa, como te quiero yo a ti Santa, oye el Santa era Santa, Santa va a dar a bendita Santa, ayuda a mi vieja cinta Santa, que tiene coca Santa, eh caballero Santa, aquí no me quedo yo Santa, me voy con mi cuero Santa, con el guaguaco Santa, me voy con el pan que goce Santa, oye el guaguaco Santa, oye cosita buena Santa, oye rosa y gordito Scott originales una vez que nos moveces Santa, porcentaje y gordito Santa, oye el guaguaco Newton,順 college y prosperity Santa, dreaming, héroe real Santa, oye el guaguaco Santa, oye el guaguaco Santa, oye el guaguaco Europa, al RAM fruits As 누 identify Santa, 혹 un difícil Santa, oye el guaguaco Santa, oye el guaguaco Santa, oye el guaguaco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.